Música Yo tenía una frase cuando trabajaba en Globovisión, que era el polvo cósmico, un polvo cósmico y se me enredaba el programa. Hoy tenemos el polvo cósmico, estoy hablando con y desaparece. Tenemos el polvo cósmico, entonces vamos a hacer el trending con María Gabriela. María Gabriela, vamos a arrancar el trending. Sí, ciudadano, vamos a revisar las tendencias hoy por Karen, porque tuvimos una falla de internet en Venezuela, como siempre sucede, y esto es lo que es tendencia este martes en las redes sociales en Venezuela. Primero de septiembre, por supuesto, por la fecha, siempre está de primera en las tendencias cada día. También la Virgen del Valle, porque hoy es la bajada de la Virgen Patrona de los Orientales en el estado de Nueva Esparta. Esta vez... ¿No vio cómo estaba el señor Acosta? ¿Lo tembioso que le ponía? Lo emocionado que estaba de... ¿Y estaba rezando el rosario el señor Acosta hoy? No sé, pero... ¿Por qué él es de Margarita? Sí. Esta vez, ciudadano, las actividades de la Virgen del Valle se van a llevar a cabo con ciertas restricciones por la emergencia del coronavirus. Otra tendencia en Venezuela el día de hoy es lo que le dijo Elliot Abrams, o lo que dijo Elliot Abrams sobre la dirigente de Vente de Venezuela, María Corina Machado, y que usted lo puede encontrar en nuestra página web, dijo que María Corina vive un realismo mágico. El enviado especial para el caso de Venezuela e Irán, Elliot Abrams, se refirió este lunes a la propuesta de María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, y aseguró que es un plan B completamente surrealista. Esto por la petición que siempre hace la dirigente de que haya una intervención militar en Venezuela por parte de los Estados Unidos. Otra tendencia ciudadano en Venezuela, vamos a colocarlas en pantalla, es Bachelet, porque saludó las liberaciones que hubo anoche por parte del régimen y lo que han llamado indulto, que ha dado mucho que hablar en las redes sociales, no solamente por diferentes personalidades del mundo, sino también por los usuarios de las redes, algunos criticando este indulto, pues dicen que Nicolás Maduro ciertamente no es presidente de Venezuela, otros aplaudiendo que finalmente fueron liberados presos políticos en Venezuela. Y la última tendencia ciudadano en Venezuela, Antonia Turbay, por este video que nosotros presentábamos a lo largo del programa de esta presa política injusta, como todos los demás del régimen, que se trataba de una vecina del comisario Simo Novis, que fue encarcelada hace dos años por presuntamente haber sido cómplice. Lo cierto ciudadano es que los usuarios en las redes han estado comentando muchísimo esto que ocurrió ayer en la tarde en Venezuela, por supuesto todos muy sorprendidos y esperando cuál será la próxima jugada del régimen. ¿Qué opina usted al respecto de esto, ciudadano? Bueno, en largo del programa usted ha estado hablando de esta noticia que se rió el día de hoy. ¿Por qué se ríe? Eso sí es, ya se le acabó la cuestión y ¡brum! Me pasa a mí. Se está riendo usted de mí al aire, como siempre lo hace. No, pero si eso me... Tengo años que me pasa eso. Que quede constancia. Hasta con un veterano con el señor Acosta cuando trabaja conmigo. Y entonces uno es ciudadano. Que quede constancia que el ciudadano siempre es el salvavidas de todos cuando no tenemos más nada que eso. Entonces queda uno como padrito en Gramado, perdido en las ganas. Oye, yo creo que esto es... Lo de Yorelli... Oye, hemos tenido una clase política con Adrúa Leguiar, muy importante. Pero lo de Yorelli con la angustia es terrible. Por eso yo algunas veces, siempre... ¿Qué le pide usted a la Virgen del Valle? No, yo no soy devoto a la Virgen del Valle. ¿Cómo le va a decir a un maracucho de que le pide a la Virgen del Valle? Pero Virgen es Virgen. Usted tiene la chilita y nosotros tenemos a la Virgen del Valle. No, por eso. Bueno, también. ¿No le pide nada? Que te haga más prudente en la vida, hija. Que crezca. Ok, bueno, ya, nos vamos. Ya, me quitaste la idea de lo que yo... Llévatos, que está la señora Susana, la pequeña gigante de la noticia ya sentada ahí. Bueno, hasta luego. Nos vemos mañana. Este programa fue presentado por... Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!